¿Qué es el tronco común? Yo creo que habría que reestructurar la currícula. Dejemos un propedentico o un tronco común de dos años y después cuatro años de especialidad en el área que hayas elegido para que mínimamente te dé la oportunidad de acceder al cúmulo de información que es infinita. O sea, dos años es muy poco, muy poco. Ya sé que cursaron dos años anteriormente, pero ahí tomaron control, tomaron clases. Bueno, clases, pero tienen que tomar siempre. Siempre. Entonces, yo pienso que lo primero que haría falta es retomar el plan de estudio, ver bien la fundamentación de las especialidades. Son dos ganan dos carreras. Son clor y con 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 clor. Porque luego llega el, este, muy bueno para folclor y no tanto para el contemporáneo, pero tienen que acreditar las dos materias. Entonces, se lo dificulta al muchacho. No es cuestión de estructura, es cuestión de habilidad, de acomodo. Y pienso que se puede hacer, pero sí revisaría eso. También revisaría los contenidos de las materias. Las técnicas han cambiado mucho. La técnica Graham misma, hace todavía tres años decían que ya era obsoleta, que no sé qué cosa. Lo pueden seguir diciendo. En realidad la técnica es una serie de información técnica, así fríamente, como dice el término. Son mecanismos que habilitan músculos, forman otros que no hay, o nada más. Las técnicas no nos exigen y nos define que bailemos como Graham, no lo vamos a hacer nunca. Ni es el repósito de la técnica. Porque, pues imagínate, Marta Graham lo hizo y nadie lo va a hacer mejor que ella. Para nada tenemos que irnos por ese lado. Pero los contenidos sí habría que revisarlos, porque la Graham ha cambiado mucho en su forma de desarrollar el material. Ha hecho propuestas, actualmente incluye muchos elementos de ballet, del release, de la Graham. O sea, ya es una técnica muy abierta, ya es una técnica universal. Después también pienso yo que la historia de la danza, otras técnicas. Yo digo que técnicas somáticas, contacto en Christ, Alessander, Horton, todas esas informaciones nos hacen mucha falta. No solamente existe el ballet y el Graham. Existen, son ejes formativos. Aquí también tenemos que hacer una diferenciación. ¿Qué es técnica y qué es estilo? Técnica es todo aquello que está fundamentado por un método, donde la metodología de investigación está presente. Si una propuesta que nos traen nos dice que es la Chida One, primero que nos demuestre con metodología que funciona, habilita, forma. Si no es solamente un estilo, del cual hay que obtener y absorber los beneficios. Y ese estilo va a durar lo que tarde en llegar otro con sus propias propuestas. Es el problema de los estilos que duran lo que tardan en llegar otro. Pero el ballet no ha pasado ni pasado de moda nunca, ni de eficiencia. Folklore, díganme ustedes quién lo va a cambiar. Nadie. Graham, quién lo va a cambiar. El Graham solo se cambia. Es tan fuerte y tan contundente que solo va diciendo que hace falta quitar y que hace falta poner. El ballet también. ¿Os han visto al New York City Ball últimamente? Ya son más contemporáneos que nosotros. Porque la técnica que hace que esté evolucionando. Esa. Esas están ahí para siempre. Pero pues el contact, ya muy poca gente hace contact porque además todo el mundo se lastimaba. Y borrazos, rodilleras, y rodilleras, y rodilleras. Entonces, para bailar, pues ya no sabemos si eran técnicas, pues para golpearse, para lastimarse. Y yo ya no entiendo bien. Pero hubo un momento de propuesta muy interesante. Entonces, eso es lo que hay que aprender de esos sistemas, de esas propuestas. O sea, en la danza no se puede cambiar una cosa por otra, porque está bien. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que yo lo primero que quería hacer una revisión muy profunda de la curitura. ¿Qué tipo de egresados queremos? ¿Qué tipo de bailarines necesitan ahorita los jóvenes creadores? La Marcha Bárbara, que es de la última generación de creadores. Ella no puede a su bailarines a hacer contracción. Ella, eso lo utiliza como formación, como entrenamiento para las zonas técnicas. Su discurso coreográfico es uno de los más novedosos. Algo en todo México. O el de Rolando Oveati. O el de tantísimos jóvenes que yo me doy cuenta porque el sistema nacional de creadores puso un Ovej. Como hacemos los catálogos, pues somos tuvej, 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 tuvej. Pero luego los chavos no están listos para cubrirles las expectativas. Y hay que saber cantar, hay que saber actuar, hay que saber hacer telas, hay que saber bailar cha-cha-cha. Hay que saber hacer todo porque los creadores ya quieren que uno haga todo. Pues tampoco nos podemos clavar solamente en la pura, ni en el ballet, ni en el graja, ni en el fotón. No podemos saber hacer todo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Una revisión de la currícula académicamente que haría falta para el perfil del egresado que va a interpretar la obra de los jóvenes creadores. Pero los jóvenes creadores, ¿qué propuesta traen ahorita? Si los tenemos que entregar habilitados, que no se lastimen, que cumplan y que ustedes tengan trabajo. Que nos contraten, que nos manden a una fábrica de desempleo, que egresen con capacidades para encontrar un empleo. Porque el arte es un producto que se tiene que saber vender. Y nosotros, como profesionales, tenemos que estar perfectamente bien preparados para saber también ofrecer nuestros servicios profesionales a los coreógrafos. Vivir de esto, pues es lo que estamos apostando. Es una licencia, pero es una carrera, no es un cursito o un tallercito. Si estamos aquí es porque de eso pretendemos vivir, o no. Entonces, las escuelas tienen que cumplir con un análisis minucioso de su currícula para ver actualmente qué necesitan saber ustedes para que tengan trabajo. Y sobre eso será la formación que ustedes obtengan. Nunca se va a dejar ni el Valdez ni el Contemporáneo, jamás.